La Universidad Autónoma Metropolitana te invita a Librofest Metropolitano 2022. Hola, mi nombre es Fabiola Fernández, soy psicoterapeuta infantil y en esta ocasión me va a dar gusto compartir contigo esta información sobre duelo en la infancia, cómo acompañar las pérdidas o en las pérdidas. Es bien importante, primero agradecerte tu asistencia, que te des este tiempo para poder tomar esta actividad que es por demás enriquecedora, sea que tú trabajes o no con niños, en algún momento de tu vida seguramente tendrás contacto con ellos o si no es que ya lo has tenido y requerirás comprender este tema para poder abordarlo de la mejor manera. Y que justo sea más fácil el procesar una pérdida en la infancia. Vamos a empezar a dar como un esquema general de lo que vamos a estar revisando. En general tú te vas a llevar de este taller cómo explicar la muerte a un niño, qué es el proceso de duelo, cómo podemos acompañar ese proceso y en qué casos se requeriría ya una intervención especializada. Me gustaría iniciar con esta pregunta, cómo explicar la muerte a un niño. Sabemos que la muerte ha sido en muchas culturas un tema tabú incluida en la nuestra, aunque nosotros a veces pensamos que por las festividades del Día de Muertos nosotros estamos ya muy listos para procesar este tema de la muerte. La muerte, la verdad es que no socialmente es un tema que nos resulta difícil, difícil de abordar entre los adultos y también comunicar a los niños. Por ello consideramos importante que tú sepas, que conozcas qué es lo que puede favorecer de mejor manera la comunicación de este acontecimiento a un niño. Y vamos para ello a abordar diferentes conceptos que trataremos que sean muy comprensibles y muy breves. Te comento que para poder realmente hacer una intervención necesitaríamos muchas sesiones, necesitaríamos incluso hacer ejercicios de cómo nosotros entendemos la muerte desde nuestra postura de adultos. Pero bueno, ahorita lo que nos toca aquí es trabajar más con cómo acompañamos a los niños en este proceso, sobre todo contextualizando que ahora en esta situación de pandemia nosotros hemos pasado por muchas pérdidas. Pérdidas humanas y pérdidas de otro tipo materiales, pérdidas de salud principalmente y por ello esta situación o este contexto ha sido modificado en gran manera para los niños. Ellos perdieron esta facilidad o esta rutina de ir a la escuela de manera presencial y eso ha traído consecuencias. Ha traído también nuevas formas o formas que ya se venían trabajando de poder dar clases, de poder tomar clases. Sin embargo, en muchos contenidos esto no es lo más eficiente realmente porque necesitamos ese contacto. Para poder acompañar a un niño en una cuestión del vuelo necesitamos ese contacto también cara a cara porque estamos hablando de un tema complicado como ya te comenté hace un momento. Para iniciar vamos a hacer una actividad. Esta actividad básicamente es la que va a abarcar todo el taller. Lo demás es una cuestión de explicación más teórica, pero que voy a ir tratando de ejemplificarte también. Quiero que esta actividad, por ahí te pidieron que tuvieras hojas blancas, que tuvieras colores, que tuvieras una pluma. Puedes hacerlo con la pluma, el lápiz que tú prefieras, el color que tú prefieras. Solamente es una actividad para guiar la sesión. Por ejemplo, yo te voy a plantear aquí tres preguntas muy específicas. Tú las vas a responder en tu hojita o vas a dibujar. Lo que a ti te salga mejor o lo que tú te sientas más cómodo en hacer, lo vas a dibujar o escribirlo con palabras. Entonces vamos a después, esa hojita tú la vas a tener ahí a la mano y vas a tratar de ir vinculando lo que vas respondiendo con lo que yo te voy platicando. Al final esta hojita pues nos va a servir como evaluación de qué tanto nos sirvió este taller, de qué tanto pudimos comprender, pudimos asimilar la nueva información y cómo la incorporamos ahora a nuestras prácticas cotidianas. Y por ejemplo, después te voy a pedir que con esa misma hojita respondamos otra parte de esta actividad, pero eso va a ser al final, a manera de reflexión y para ver lo que tú te llevas de este taller. Vamos a la actividad en sí y aquí en esta diapositiva tú observas que vienen tres preguntas. En una hoja escribe la primera, los recuerdos que tienes de tu niñez respecto a la muerte. Puede ser un dibujo que represente algo que a lo mejor un símbolo con cuestión a la muerte, puede ser una palabra, puede ser un lugar, puede ser una persona, pueden ser algún referente que tú tengas, pero que venga de la niñez, de lo que tú entendiste en la niñez que era la muerte. No necesito que pongas una definición, lo que necesito solo es lo que evoques en este momento. Después, ¿quién te explicó qué es la muerte? Que tú recuerdes cuando eras niño, si aconteció la muerte de algún familiar, de alguien cercano, de algún amigo, vecino, ¿quién te explicó qué es la muerte? Y la tercera, ¿de qué manera lo hizo? ¿Cómo recuerdas que te explicó? ¿Qué frase recuerdas que te dijo? Por ejemplo, se fue al cielo, que es una de las que más utilizan en cuanto a la explicación que se les da a los niños. Eso quiero que escribas, nada más. ¿De qué manera lo hizo? No recuerdes como toda la anécdota completa, es algo muy breve. Y te voy a dar dos minutos para que puedas realizar esta actividad y yo la voy a realizar en conjunto contigo. Yo voy a responder también estas preguntas que estoy planteando aquí. Entonces, aquí estamos y te doy estos dos minutos. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Ok. Gracias. 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 Perfecto. Han pasado los dos minutos y entonces ahí guarda tu hojita y vamos a continuar, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, en esta diapositiva dice dudas frecuentes. Realmente nosotros, como te mencionaba, es un tema tabú y es muy complicado explicarlo incluso entre adultos. No es algo que se hable comúnmente. Por ejemplo, cuando muere alguien, ahora que ya tenemos como todo esto de las redes sociales, una forma de darlo a conocer es como poniendo estas partes, como estos símbolos, ¿no? De el moño negro, poner la fotografía de la persona que se murió, poner a lo mejor un recordatorio, una frase, algo que nos recuerde a esta persona y no hay más nada, ¿no? O sea, por ejemplo, se pone eso y a lo mejor nuestros contactos nos comentan que pues están con nosotros como con dolencias y ahí se queda. Pero qué tal cuando llegamos al funeral, ¿no? De la persona. No es algo fácil, por ejemplo, acercarnos al doliente, ¿no? A la persona que tuvo la pérdida. ¿Y qué decimos? Es un momento muy incómodo, ¿no? Realmente donde nosotros no sabemos cómo acompañar a la persona en esa pérdida. Con los niños así pasa, ¿no? Por ejemplo, y además que en el mundo de nosotros, en el mundo adulto, asumimos situaciones que probablemente no serán las mismas con los niños, ¿no? A lo mejor nosotros asumimos que los niños tendrán un dolor muy profundo o que tendrán, o que los vamos a traumar, a dañar, ¿no? Así lo decimos. Entonces, realmente ahorita vamos a ir revisando poco a poco qué aspectos posibilitan que esto se vaya asimilando de una mejor manera. Entonces, ¿cómo se lo cuento, no? De ahí empieza. ¿Los niños entienden qué es la muerte o no lo entienden, no? Desde ahí decimos, sí entenderán, ¿no? Cómo lo estará viviendo, ¿no? Pero no lo hablamos, por ejemplo. Entonces, yo te invito a que de hoy en adelante tú tengas esa disposición de escuchar a los niños, no nada más en estos temas, en todos los temas, ¿no? ¿Qué van entendiendo los niños de su mundo, de su contexto? ¿Qué les va ayudando a poder consolidar conceptos, a poder vivenciar algo más informado, no? Por ejemplo, va a vivir en un mundo más informado y más libre, donde no todas las cosas sean tabú. Y sobre todo, dentro de los temas tabú que tenemos, la muerte, la sexualidad, ¿no? Habrá algunos otros, pero en general estos dos son como de los más importantes que hemos observado a lo largo de la historia, ¿no? Y no nada más de nuestro país, sino de muchas civilizaciones, ¿no? De muchas antiguas. Algunas veces la muerte también se consideraba como una trascendencia, ¿no? Como esta parte donde la persona ya cumplió con su propósito. Pero justo estas creencias culturales, estas situaciones que nosotros vamos adoptando de nuestra cultura, van a permear mucho el hecho de cómo explicamos a los niños. Entonces, ¿los niños están en duelo? El duelo realmente sí es algo que pasa en los niños. Lo viven igual los niños y adolescentes. Por ejemplo, tendemos mucho a considerar que los adolescentes, pues, ya tienen que madurar, ¿no? Que ya tienen que ponerse las filas porque, pues, ya están más grandecitos. Pero, obviamos muchas cosas, ¿no? Y no tomamos en cuenta situaciones de cómo fue su desarrollo emocional y afectivo durante la niñez y si realmente alcanzaron una madurez o consolidación en ello. Aquí hablamos de que el duelo está vinculado con la salud mental, ¿no? El proceso de duelo y el entender la muerte. Y el duelo como proceso y poder trabajarlo está vinculado justo con la salud mental. ¿Deben vernos llorar a los adultos? Yo te dejaría esa... Piensa, ¿no? Cómo ocultamos nuestras emociones los adultos, ¿no? Cómo a veces nos cuesta trabajo poder mostrar cómo nos sentimos. Y eso es lo que transmitimos a los niños. Entonces, aquí, bueno, esta pregunta te la voy a dejar ahí en el aire, pero sí sería importante saber que no porque lloremos frente a los niños es que los va a dañar más o los va a dañar menos. Es que les estamos mostrando que las emociones se pueden demostrar y que para eso están hechas, para demostrarse las emociones. Y para poder procesar algo que no estamos comprendiendo de primer momento y que después de un trabajo más de conciencia, más de entendimiento, ya podremos explicar, ¿no? De una manera más racional. De pronto, las emociones son nuestros aliados. Las emociones no son negativas ni positivas. Las emociones son simplemente y ahí están presentes y nos van a ayudar a poder procesar. Después, ¿qué se puede hacer en el aula? En el aula se podrán hacer alguna actividad o situaciones que puedan ayudar. Claro que se puede hacer y se puede hacer desde el apoyo. La muerte no es un hecho solamente individual, es un hecho social. La muerte existe, ¿no? La muerte es algo que pasa en todos lados y que está enmarcado en cultura, en sociedad. Entonces, aquí también está involucrada la escuela. En el caso de niños y adolescentes, incluso, por ejemplo, pensemos nosotros de adultos, cómo cuando sufrimos una pérdida, cómo se nos da un apoyo en nuestro trabajo, ¿no? De pronto hay un apoyo económico, hay un apoyo de tiempo, ¿no? Que nos dan días cuando fallecen familiares cercanos, donde algunos tienen como estos lineamientos de mamá o papá o hijos, ¿no? Y se les da un tiempo, ¿no? Y se les da un apoyo económico justo porque esto es un quiebre, ¿no? De una estructura que nosotros ya tenemos considerada que es permanente. Por ejemplo, no pensamos mucho en la muerte, aunque la mencionamos y jugamos con ella de repente o con los simbolismos de la muerte, ¿no? Como con estos disfraces, con estas frases que hacemos con las calaveritas, con todo. Realmente, ¿qué tan procesado tenemos, no? Que realmente eso de jugar con la muerte tiene que ver con ese miedo y con ese temor que mejor lo evadimos de alguna manera o lo procesamos como de una forma más amable, pero que a final de cuentas nos terminamos percatando de que a veces no es así, ¿no? Y que no tenemos muchos elementos para procesarlo y menos para explicárselo a los niños. Entonces, en primer lugar, me gustaría mencionar que el lenguaje es fundamental. Tenemos que trabajar un lenguaje adecuado para los niños. En esta ocasión, yo no te voy a decir por edades, porque nos llevaría mucho tiempo, cómo se tendría que manejar. Si tú más adelante necesitas consultar alguna situación que tenga que ver con pérdidas, que tenga que ver con duelo, con todo gusto voy al final a dejar mis contactos para que puedan acudir conmigo a alguna consulta, que podamos trabajarlo, ¿no? Si por ahí tienes alguna situación, por supuesto que podemos atenderla, pero de una manera mucho más precisa. Aquí solo te voy a dar pautas generales de un tema muy importante. Bueno, la muerte se tiene que ver como algo lógico. La muerte es algo que va a suceder tarde o temprano, que no podemos darle explicaciones más amables. Por ejemplo, en el segundo punto dice, evitar sustituir la palabra muerte por expresiones más amables, ¿no? A veces decimos, ah, ese nos fue, es que nos dejó, es que se nos adelantó, ¿no? Es que se fue a descansar, está en otro lugar. Y esto realmente para nosotros como adultos que ya tenemos un pensamiento abstracto, o sea, un pensamiento mucho más racional y lógico, ya entendemos que pues obviamente se fue y no va a regresar, ¿no? Y que nuestra suposición o nuestro pensamiento de estar en algún lugar cuidándonos tiene que ver más con asuntos a lo mejor religiosos, espirituales, que nosotros así asumimos, pero que realmente no tenemos forma de comprobar. Entonces aquí es muy importante que a los niños no se les cambie esta palabra muerte por se nos fue, porque eso va a generar confusión. Si un niño te pregunta qué sucedió, si un niño te demuestra mediante su conducta alguna afectación emocional por la ausencia de esa persona, lo que el niño sí identifica es la ausencia, definitivamente. Y más si es una figura significativa, ¿no? Si es una figura cercana a él, a ella o a ella, va a existir un vacío, ¿no? De esa persona. Y por eso es importante explicarlo de una forma clara y de una forma casi que inmediata a cuando acontece la muerte de la persona. Acá otro punto importante, la felicidad obligatoria, ¿no? Por ejemplo, evitar la angustia de tratar el tema de la muerte, evitar una experiencia traumática. Nos han enseñado que, bueno, ya tenemos que decir, ay, sí, pues ya, ya se murió y ya se acabó, ¿no? Porque como es algo lógico, pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Y a veces somos muy duros con nosotros mismos y también con los niños, ¿no? ¿En qué sentido? En que no damos la oportunidad de poder manifestar el dolor, ¿no? De poder llorar, de poder incluso no estar algunos días bien. Y no podría decirlo yo algunos días, ¿no? Pueden ser meses, ¿no? Puede ser, por ejemplo, después hablaremos un poco del duelo patológico, pero aquí podrá ser el tiempo que necesita el niño para poder sentirse mejor. Incluso en los niños a veces pasa que de pronto al momento lo asimilan nada más como una explicación, pero todavía no tienen precisión de qué sienten. No, no, no lo, o al menos no tienen la precisión de expresarlo con palabras. Simplemente hay un malestar por ahí. Pero cuando después pasa un tiempo, le logran elaborar a lo mejor en la adolescencia y dicen, ah, sí, la ausencia de mi mamá, porque como murió cuando yo era pequeñito, ha significado para mí en mi vida esto, ¿no? Pero es más bien la ausencia, no a lo mejor el hecho de la propia muerte que haya sido traumático, sino la ausencia en la vida, la presencia de esa persona significativa en su vida. Bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar en el reconocimiento y manejo del dolor por parte de los adultos. Entonces, lo que te decía al inicio, ¿no? Es a veces nos cuesta trabajo a nosotros poder trabajar nuestro propio dolor y por lo tanto no estamos posibilitados para trabajar el dolor de los otros. Y nos cuesta mucho trabajo poder apoyar a los niños en ese sentido. Entonces, se sugiere no enmascarar el dolor. No te hagas el más fuerte delante de tu hijo. No te hagas el que no te afecta. O sea, tampoco te voy a decir que estés llorando, digamos, o no está mal llorar, pero también tenemos que encontrar un punto donde podamos expresar nuestras emociones, pero sin generar angustia también en el niño, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, de pronto me siento triste y si me ve llorar en algún momento, pues le voy a explicar. Estoy triste porque ya no está tal persona y para mí era muy importante, ¿no? Entonces, nada más, ¿no? Pero no vamos a profundizar. En ese sentido, a veces decimos, ¿por qué ya no va a estar? Y entonces le contamos toda la historia al niño y entonces ya a lo mejor si esa persona es la proveedora de la casa, es, ya no voy a tener dinero, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y eso, esas explicaciones extra son las que generan angustia en los niños, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Explicar de una manera muy concreta. Los niños no preguntan a veces, y eso, o sea, imagínate cómo es que los niños a veces son tan, tan, o sea, es maravilloso a veces observar a un niño y observar que dentro de, que no tiene todavía el concepto de empatía, puede ser mucho más empático que nosotros, ¿no? Dicen, a veces, no sé si he escuchado esto de los niños son crueles. No, los niños son transparentes, los niños son abiertos, los niños te dicen las cosas como son, y también los niños tienen la capacidad de ser empáticos, pero eso se va adquiriendo en la medida en que tengan modelos empáticos alrededor, ¿no? En que a veces la empatía no la adquieren en la casa, pero sí la adquieren en la escuela, ¿no? A veces nos dan lecciones de empatía en nuestra propia casa que traen de la escuela, que ahí se les fomenta. O al revés, ¿no? A veces la empatía se enseña acá y se va a aplicar a la escuela, ¿no? Y ahí es, o, pero realmente se da más al revés, se da como un poco más el prejuicio en la casa y se lleva el prejuicio a la escuela. Entonces, ahí te podría pedir que tengas mucha atención en qué le platicas a tu hijo, cómo lo haces entender el mundo, cómo lo haces entender la muerte. Entonces, los niños dicen no preguntan porque desean protegernos del dolor. Imagínate qué nobleza en su corazón, ¿no? Donde no nos quieren preocupar, donde ven a mamá, papá, tristes, a la abuela y prefieren no preguntar para no hacernos llorar, por ejemplo, ¿no? Bueno, te puedo decir que a mí alguna vez una paciente me dijo así, ¿no? Es que yo no le quiero decir a mi mamá porque no la quiero preocupar, ¿no? No quiero que se ponga mal. Y, o sea, esa parte decimos, bueno, el niño está siendo empático, el niño está cuidando también al adulto y el niño lo que necesita es una claridad de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para explicar la muerte a los niños? Debemos de considerar la edad, es decir, el desarrollo cognitivo, cómo está a nivel de pensamiento, cuál es su tipo de pensamiento. En edades tempranas, el tipo de pensamiento es concreto. Solamente existe lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo escucho, es muy concreto. No tienen todavía esta capacidad tan amplia de poder abstraer significados. Por ejemplo, de poder saber, ah, sí, este, claro, lo que me está pasando es que tengo un... este, tengo ansiedad por separación. Los niños no van a identificar eso. Los niños lo que sí van a saber es que se sienten tristes o preocupados cuando la persona que les da seguridad se va, ¿no? Que la persona con la que se sienten protegidos se va. Entonces, a eso me refiero cuando es concreto y abstracto. Un niño te puede entender que hay cinco manzanas o que hay manzanas, a lo mejor no el número, porque eso también ya es un pensamiento más abstracto, el lógico, matemático, pero que sí te puede entender que ya hay manzanas, ¿no? Por ejemplo, le puedes decir, me pones una manzana y el niño va y te la da. ¿Por qué? Porque sabe ese concepto, pero es concreto lo que yo veo, no lo que puedo imaginar o puedo poner como un símbolo ya en abstracción, como la suma, la resta, los símbolos de suma y resta, eso ya es abstracción, ¿ok? Entonces, debo de considerar la edad. Debo de considerar la necesidad de acuerdo a esa edad, justo. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué le voy a aclarar, no? Te digo, no le tienes que explicar todo el contexto desfavorable que tienes a partir de una pérdida, porque eso no le va a ayudar, ¿no? Es más bien, ah, bueno, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Ahora, el vínculo con la persona fallecida, eso es bien, bien, bien importante, porque cuando la pérdida se da de una persona que es vital para el desarrollo del niño, estamos hablando de padre, ¿no? Estamos hablando de madre, estamos hablando de cuidador primario, estamos hablando, porque a veces los cuidadores primarios no son ni papá ni mamá, ¿no? A veces son otros familiares, la familia extensa, ¿no? Entonces, ese vínculo es bien importante considerarlo, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión tuve un paciente que estaba con su motivo de consulta era intento suicida, ¿no? Y ya había tenido dos intentos suicidas. Y justo al hacer esta recopilación de su historia clínica y de su historia del desarrollo afectivo, socioemocional checo que realmente fue criado por su abuela y que este vínculo que tenía era muy fuerte y era el que le aportaba seguridad para poder desempeñarse en la escuela, para poder desempeñarse en la vida social. Cuando la abuela muere, él tiene que cambiar de casa, tiene que entonces empezar a vivir otra realidad, ¿no? Otra realidad muy distinta a la que estaba viviendo. Entonces, acá, eso fue muy importante y muy impactante. Y tenía a veces estas cuestiones de presentar tristeza profunda ya y que tiene que ver con un cuadro depresivo, estaba también vinculado a esta pérdida que no había sido trabajada, ¿no? La parte de la pérdida de su abuelo. Entonces, ese vínculo lo tenemos que comprender, ¿no? ¿A qué papel jugaba esa persona en la vida de ese niño, de ese adolescente, ¿no? A veces hay niños que están solo con la abuela y, uy, se muere la abuela. O sea, ¿qué significa? Que se quedó sin redes, ¿no? Que se quedó prácticamente al aire. Y entonces, ¿cómo se va a proceder a intervenir ahí, no? Entonces, ahí podemos hacer uso de estrategias en la escuela, ¿no? Donde debemos de trabajar, pues, una cuestión empática, una cuestión asertiva, donde los compañeros, los pares, pueden ser un buen sustituto también, ¿no? De esta parte que está faltando, de esta contención que requiere el niño, los profesores, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo se comunica la muerte de una persona a los niños? Bueno, ¿quién se lo va a comunicar? Se lo tiene que comunicar una persona cercana, una persona que tenga un vínculo, que tenga una buena relación con el niño, ¿no? No se lo puede comunicar cualquier persona que llegue de la calle y por imprudente, ah, sí, claro, se murió tu abuela, ¿no? No. Entonces, tiene que ser una persona que sea confiable para él, que le pueda explicar en caso de que él tenga más dudas, de que ella tenga más dudas, de que ella tenga más dudas, tiene que explicarle de una manera, pues, tiene que ver con el afecto, ¿no? Entonces, si yo estoy con una persona que me brinda afecto, que me brinda protección y con la que me siento cómoda, pues voy a sentir que esa explicación es mucho más clara, mucho más, y me voy a sentir seguro, ¿no? Con la información que se me está dando. Entonces, aquí se explica la persona cercana o quién se vaya a hacer cargo del menor, ¿ok? Que, pues, generalmente es una persona que tiene un vínculo cercano. Se tiene que hacer lo antes posible, se tiene que hacer en un lugar que sea íntimo, no frente a todos, ¿no? Por las reacciones emocionales que pueda haber y que a veces a las personas no ayudamos mucho, ¿no? O no apoyamos, más bien como que miramos, nos espantamos y hacemos todo menos apoyar y menos ser empáticos. Entonces, mejor en un lugar íntimo. La información puede darse de manera gradual, es decir, le puedo decir que ya no está, que murió y la demás información, sobre todo en casos donde sí hay una muerte, digamos, inesperada, pero además a veces hay una muerte violenta o a veces hay muerte por suicidio, por ejemplo, y en estos casos se tiene que buscar, sí, ayuda profesional para poder comunicar esto a las, a los niños, a los adolescentes, porque eso sí tiene un impacto, es distinto entender que mi papá murió porque tenía una enfermedad, a entender que mi papá murió porque ya no, ya no decidió el quitarse la vida, entonces, eso cambia el panorama. Bueno, hay que aclarar los aspectos fundamentales para que el niño entienda la muerte, que ahorita vamos a revisar los conceptos principales, sí, hay que introducir los ritos y los homenajes, ¿qué quiere decir? no retirar al niño de las cuestiones de los ritos, ¿no? de las cuestiones de ir al entierro, ir, no, favorablemente, pese a que se piensa lo contrario, es favorable que los niños observen estos ritos, ¿por qué? porque entonces se va asimilando que es una realidad, ¿no? que es una realidad y que se vive de tal o cual manera de acuerdo a la cultura. ¿Se pueden abordar las creencias religiosas? Sí, sí se pueden abordar, pero vamos a tratar de que todo sea lo más lógico posible porque a veces las creencias religiosas en algunas edades no es tan fácil asimilarlas, no es tan fácil, por ejemplo, hablar de una eternidad, hablar de, como en algunas religiones se habla, hablar de un paraíso, hablar de estos conceptos, para los niños todavía no es tan fácil asimilarlo, entonces en la medida de lo posible explicarle la parte racional, la parte que él sí puede observar y la parte religiosa pues ya como ir trabajándolo de a poquito, pero más desde la recomendación es de la parte racional y lógica. Las responsabilidades se aclaran, por ejemplo, ¿quién me va a cuidar? ¿no? ¿quién me va a cuidar? ¿con quién cuento? ¿no? Las responsabilidades también en cuanto a la muerte de las personas, ese es este punto también, es no, no hay nadie responsable, digamos, en el sentido de yo no, él, el niño no hizo nada para que su papá o mamá murieran, no tuvo la culpa, este, si sucedió un accidente, ah bueno, pues fueron las condiciones, si sucedió más adelante, si fue una muerte violenta, pues no se explica, ¿no? ¿cómo fue esa muerte? Digamos, por un asalto, por una cuestión de una, no sé, riña o algo así, se explica. Contestamos a sus preguntas en la medida de lo posible, les decía, hay casos mucho más complejos, pero sí se tiene que responder. Si no sabemos cómo responder, podemos utilizar la opción de responder de una manera muy general y poder aterrizarlo ya con un profesional, como es la mejor manera de explicarlo, entonces ahí también hay que tener cuidado. Después, especificamos que siempre recordaremos al fallecido y que no puede ser reemplazado por nadie, ¿no? El papel de mamá, el papel de papá, el papel del familiar que sea, del vecino, del amigo que sea, es solo de esa persona, ese lugar, solo lo va a ocupar esa persona y va a ser importante, ¿no? Y eso va a servir también en el proceso de la resignificación de la muerte. Y después, facilitaremos la expresión emocional y solo protegeremos a los niños de emociones muy intensas o desbordantes, es decir, también es importante, sí nos pueden ver llorar, pero no desbordarnos. Hay personas, me ha tocado observar, que en algunos entierros las personas gritan muchísimo, pero además hay personas que se tiran así como en el borde de donde le van a meter la caja, y esto a los niños en cierta manera sí les genera algún temor o algún no poderlo asimilar de momento. Entonces, tratar de que las reacciones, aunque deben ser naturales y deben de ser llorar o lo que sea necesario, también hay que cuidar, cuidarlos de ello. Bueno, y de acuerdo a la edad de los niños se van a generar diferentes dudas. Aquí solo les voy a dejar la diapositiva y vienen por edades, viene de 3 a 6 años, 6 a 9, 9 a 12 y los adolescentes. Aquí, por ejemplo, nos pueden preguntar, por eso la importancia de decirles que una persona que muere ya no va a regresar, que ellos ya no van a tener esa posibilidad de verla digamos otra vez, de verla así, convivir con ellos. Yo sé que habemos personas que tenemos diferentes creencias religiosas, espirituales. Aquí no se trata de que yo censure tus creencias, de que yo critique tus creencias si tú le has enseñado algo contrario o digamos que tenga que ver con eso a tus hijos. Con respecto a la idea de a lo mejor reencarnar o alguna situación así, no es mi intención ir en contra de ello. De lo que a ti te sirva de este taller, de esta pequeña sesión, tómalo. Lo que no puedes omitirlo siempre y cuando sabían saber que la responsabilidad del desarrollo emocional y afectivo de los hijos es de los padres y de quienes cuidan de esos niños. Así es. Entonces, bueno, entre los 3 y 6 años dice, aquí la duda que puede haber es si en el cielo se juega, se respira, si se hace frío o si el fallecido va a volver. También tienen miedo de quién me va a cuidar, ¿no? De también sentir esa ausencia. A lo mejor no la pone a expresar tan clara, pero esa ausencia de que ya no ven a la persona, ¿no? y nadie les dice nada, ¿no? Porque además tendemos a hacer mucho eso. Ay, no, no, no está la persona y no explicamos de manera inmediata, sino que dejamos pasar días, dejamos pasar incluso semanas, ¿no? Y decimos que se fue de viaje o que, y eso no ayuda, realmente no ayuda y va a generar más dudas. También la preocupación si otros van a morir. A veces sí nos preguntan, oye, ¿y tú también te vas a morir? ¿Y cuál será la respuesta? Claro, yo también no voy a morir en algún momento, pero no sabemos en qué momento. La posibilidad de morirse es para cualquiera, ¿no? Cualquiera que está vivo pues tiene la posibilidad de morir, entonces es importante ser muy claros. Entre los 6 y 9 años hay esta curiosidad sobre el cuerpo, los procesos, dice cómo se come, cómo bebe, si después de morir crece, si después de morir hay algún lugar donde sigamos viviendo, por ejemplo, preocupación, si se enfadará, si se sentirá orgulloso de él, tendremos mucho a poner este peso sobre los niños, ¿no? ay, pórtate bien porque te está viendo desde el cielo, ¿no? Y entonces ellos están súper preocupados, a veces con este temor de, es que va a estar enojado conmigo, es que me equivoqué, ya se va a enojar mi papá que me está viendo desde el cielo, o sea, tener cuidado también con eso. También conceptos, ya se empieza a desarrollar esta necesidad de saber los conceptos abstractos, ¿qué es el cielo? Ah, pues el cielo nosotros volteamos y es eso que vemos arriba, ¿no? que azul, gris, como se ve en ese día, rojo, ese es el cielo pero cómo nos preguntarán cómo llegarán allá nuestros familiares, ¿no? O sea, se evaporan o qué pasa, ¿no? O sea, entonces tenemos que ser muy cuidadosos por eso de cómo les vamos a explicar. Después, entre los 9 y 12 años hay empatía hacia los demás, o sea, por ejemplo, la tristeza va a pasar, qué va a pasar con nosotros, a veces ya en este periodo pre-adolescente y qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, porque pues era la persona que trabajaba, ¿no? Y ahí empieza a ver estas preocupaciones y la realidad que viene después, ¿no? Si se van a ir de esa casa, con lo que les decía, quién nos va a mantener, si se van a ir de esa casa, qué va a pasar con la familia, eso también es importante. En los adolescentes son preocupaciones similares a las del adulto sobre el sufrimiento, el afecto, problemas futuros o el desarrollo de la vida sin el fallecido o la situación económica. La pérdida en la adolescencia también es muy fuerte, ¿no? La situación de perder a los padres, de perder a los cuidadores es una situación a considerar muy, muy importante. ¿Por qué? Porque están en construcción de identidad y requieren personas que estén vigilando su desarrollo, que estén vigilando, cuidándolos, ¿no? Los adolescentes también necesitan cuidarlos, no solamente necesitan una situación de estar regañándolos, ¿no? Sino que necesitan ser escuchados, ser abrazados, ¿no? Ser contenidos en lo que están viviendo. Entonces, es importante esto. Ahora te voy a explicar los conceptos claves sobre la muerte que tenemos que conocer todos para poder explicarla. Los conceptos claves son irreversibilidad es uno, irreversibilidad, perdón, dije irreversa, irreversibilidad, universalidad y los otros dos puntos que se añaden a ellos, pero los más importantes son los dos de arriba que es la muerte es irreversible, es decir, yo no puedo revivir a mi papá, yo no puedo revivir a mi mamá, a mi abuelo, aquello que ha muerto no va a volver a vivir, entonces no le hagas creer al niño que va a volver porque eso genera aún una mayor angustia pero sobre todo esa espera genera incertidumbre y genera confusión, la universalidad, todos los seres morimos en algún momento, todos los seres vivos, no, no es que yo no me voy a morir nunca, hijo, no, yo voy a estar contigo siempre, eso no ayuda, eso al contrario, perjudica, ¿por qué? porque piensa que siempre vamos a estar con él y que todas las cosas vamos a irla solucionando con él y no es así, entonces evita decirle que no te vas a morir o que alguien no se va a morir, el cuerpo deja de funcionar, este es otro concepto, de explicar que ya no, el corazón ya no palpita, ya no hay respiración, ya no circula la sangre, no hay irrigación, entonces digamos a los niños les tenemos que explicar mediante recursos a su edad, recursos muy concretos, recursos muy sencillos que puedan comprender, en los adolescentes ya podemos hacer uso de otros conceptos, pero es saber que el cuerpo dejó de funcionar, el cuerpo ya no va a funcionar, ya no va a volver a respirar esa persona, también aquí el punto cuatro, hay una causa, la muerte tiene una explicación física y justo va de la mano con el punto anterior, ¿qué pasó? se enfermó, lo atropellaron, y entonces lo atropellaron y el impacto fue el que generó esta muerte, se cayó de algún lugar, ¿qué pasó? ¿qué pasó? y esa causa física sí la deben de conocer los niños, los adolescentes para saber qué fue lo que en realidad sucedió y no hacerlo como algo, una explicación mágica de algo que sucedió de repente, ¿no? eso tampoco les ayuda a procesar la muerte y bueno, hasta aquí vamos a abordar la cuestión de la muerte, la muerte es una, es el hecho físico de que la persona ya no va a regresar, es el hecho de la ausencia física, física y pues por lo tanto emocional y afectiva, ¿no? si no está vivo pues no me puede abrazar, no me puede querer, no me puede hablar, ¿no? pero aquí aparece justo el concepto de duelo, ¿no? el duelo ya es otra cosa, es cómo le damos significado a la muerte, ¿no? cómo lo asumimos, cómo lo asimilamos, cómo lo procesamos, eso se refiere al duelo, entonces vamos a empezar con leer esta definición de duelo, es una emoción intensa que nos hace sentir afligidos, débiles, indefensos e impotentes, entonces cuando hay una pérdida de una persona que queremos, generalmente pues nos afligimos, ¿no? nos sentimos mal, nos sentimos confusos, nos sentimos desamparados de momento, ¿no? de qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer sin esa persona, incluso muchas personas las he escuchado decir antes aún de que puedan morir sus familiares, es que no, tú no te puedes morir nunca porque yo, ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿por qué? porque se nos ha enseñado, se nos ha dicho que eso, que la muerte no la vemos como parte de la vida, del proceso de vida, si no lo vemos como algo negativo, como que bueno, es que es lo peor que te puede pasar, realmente es parte de este proceso y entonces tenemos que entenderlo que obviamente la ausencia pues es dolorosa, ¿no? pero también hay que resignificar y saber que vivimos momentos muy buenos con las personas que estuvieron en algún momento acompañándonos aquí en este, en este lugar, bueno, vamos a entender por ejemplo el proceso de duelo de acuerdo a Robert Neymeyer puede concebirse como un ciclo, ¿no? un camino libre lleno de lecciones, desafíos en el que habrá que ejercitar y demostrar la capacidad de adaptación frente a los cambios, esto suena muy bonito, ¿no? y este autor en específico habla de tareas de duelo, sí aplica pero en el caso de los niños estas tareas de duelo las va a transitar acompañado de un adulto, no las puede transitar solito porque habrá conceptos que todavía no queden claros y que le tengamos que ir aclarando en este proceso, en el caso de los adultos aunque no es que lo sepan todo, ¿no? también se van aclarando ciertas dudas, ¿no? o ciertos pensamientos disfuncionales se van aterrizando, es mucho más fácil por ejemplo o no fácil mucho más digamos a lo mejor de una forma más directa se puede hacer explicar las cosas con los adultos que con un niño que no le vas a decir a tu tarea es resignificar, ¿no? no, pues es que más bien voy a utilizar a lo mejor una técnica narrativa que me hable de algo de un cuento que hable sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre... entonces aquí es bien importante que recordar que no todas las personas vamos a tener la misma el mismo proceso de resolver estas tareas de duelo entonces hay que entender que tenemos diferentes flexibilidad cognitiva y emocional es decir nos adaptamos de diferentes maneras, ¿no? algunos tendremos la flexibilidad de una de una liguita así chiquita, ¿no? entonces así poquito que la jalas y si la jalas de más se rompe algunos tendrán una flexibilidad más amplia una liga más grande así algunos será una liga más ancha y algunos será un resorte, ¿no? donde a lo mejor este resorte resiste más, ¿no? pero eso tiene que ver y te insisto tiene que ver con los vínculos en la infancia tiene que ver con trabajar la seguridad en los niños su autoestima su autoconcepto esto va vinculado acá aunque tú no lo creas aunque digas ¿qué tiene que ver? bueno es a lo mejor en otro momento hablaremos ese tema y es bien importante también tenerlo en cuenta entonces aquí recordemos el duelo es un proceso que necesita tiempo es dinámico es activo va a cambiar hay altibajos no es que hoy ya me siento bien entonces el niño ya se va a sentir bien todo el tiempo ¿no? que estamos acostumbrados a ay pero si ya te sentías bien no puede ser que un día me siento muy bien y dos muy mal y eso es normal eso es natural natural más que normal no me gusta la palabra normal es natural de los seres humanos la vulnerabilidad ¿ok? es normal bueno aquí dice es normal el texto que tomamos para esto dice es normal pero más bien es natural no es una enfermedad no es un trastorno ahí nos podemos anticipar a un trastorno o a un a un trastorno que puede derivarse sí de un de un proceso de duelo ¿no? como un trastorno depresivo pero para eso tenemos que tener antenitas checando algunos otros aspectos es único no hay un duelo igual a otro implica trabajo personal implica aprender sobre recursos y habilidades y hay que aceptar la realidad de la muerte trabajar las emociones asociadas y aprender a vivir en el mundo en el que el fallecido ya no está recolocar al muerto en nuestra vida ¿cómo recolocar al muerto? o sea que yo voy a ir y lo voy a sacar y lo voy a volver a poner ahí no ¿verdad? eso no se refiere recolocar a la persona muerta es darle un lugar en mi vida o sea ese lugar que tenía decir ok tú tuviste ese lugar porque estabas aquí físicamente ¿no? pero ahora que ya no estás físicamente el lugar probablemente que tengas sea en mi vida diaria recordándote con alguna cosa muy significativa con algún simbolismo recordarte en mi interior muchos apelan a esta parte de vive en mí ok esa es una forma de colocar a la persona en nuestra vida ¿no? entonces aquí y ahora las creencias erróneas sobre el duelo los niños no son conscientes de lo que están viviendo si son conscientes y no es que porque sean chiquitos no saben ocultarles el dolor les hace más felices eso ya te dije que no es correcto los funerales pueden traumatizar no es cierto hay solamente que sea un funeral donde haya alguna situación que se salga de control por eso hay que checar también cuál es el contexto de ese de ese de ese funeral ¿no? para poder saber si es sano para el niño hay muertes peores que otras pues no la muerte es o sea hay muertes que podemos asumir hay que mal que murió así ¿no? pero finalmente nos llevan a lo mismo y no podemos cambiar esa realidad después el paso del tiempo lo cura todo ¿no? el paso del tiempo puede ser que nos haga crear mecanismos de defensa ¿no? o utilizar nuestros mecanismos de defensa pero se queda ahí se queda en el inconsciente se queda en lo profundo esto si no se trabaja si estamos tristes el fallecido estará triste ¿no? y la información que reciben los pequeños está influida por la opinión adulta sí ahí sí siempre o sea no te digo que sí lo hagas pero siempre va a pasar entonces es importante que no sea nuestra opinión sino que sea algo lógico algo que nos ayude a comprender ¿ok? y bueno los niños tienen derechos en este proceso de duelo a tener emociones y sentimientos propios hablar cuando él quiera y con quien quiera no debemos de forzarlos mostrar sentimientos a su manera recibir ayuda de otros puede ser ayuda de su entorno cercano o ayuda especializada ¿ok? estar molesto tener explosiones emocionales nosotros no queremos niños berrinchudos ¿verdad? pero ¿qué tal nosotros somos bien berrinchudos ¿no? cuando estamos adultos allá nada más nos salieron las cosas como quise y entonces me pongo a gritar me pongo a decir que nadie me comprende que ya quiero dejar todo entonces algo así también entender los motivos que han causado la muerte es muy importante ese es un derecho fundamental hablar de sus recuerdos y avanzar hasta encontrarse mejor ¿ok? bueno aquí te voy a pedir que tomes tu hojita espero que se hayan entendido bien los puntos si tú tienes alguna duda al final voy a dejar mis contactos bueno mi contacto puedes escribirme por correo y recordarme que estuviste en este taller para poder yo contestarte las dudas que puedas tener incluso si necesitas alguna consulta también la podemos agendar bueno ¿cuándo tendremos que acudir con un especialista? podríamos hablar aquí de lo que se llama un duelo normal o en curso normal y un duelo patológico los duelos normales generalmente hay variantes en autores pero dicen que en tiempo aproximado se da un año año y medio esto no quiere decir que se olvida la persona que murió quiere decir que ya no hay tanta inestabilidad emocional es decir que no hay tantos altas y bajas en cuestión emocional cuando ya se consolidó lo del duelo cuando ya se trabajó y se elaboró pero no hay un olvido como tal ¿por qué? porque es una persona significativa porque fue parte de nuestra vida simplemente cuando acudes a un especialista cuando observas alteraciones conductuales alteraciones fisiológicas que no está durmiendo la persona que se la pasa todo el tiempo llorando que por ejemplo hay personas que tienden a no sacar los objetos del fallecido y hablan con los objetos y tienen esta tendencia a fijar rituales para sentirse que la persona está ahí pero esto puede rayar en algún aspecto patológico entonces eso hay que revisarlo con especialistas cuando la persona no come ¿no? cuando la persona está evidenciando un cuadro ansioso depresivo digo tú si no no eres especialista de la salud mental pero si puedes checar que hay cambios muy evidentes en el ánimo de las personas en sus rutinas en el disfrute diario que a lo mejor se hagan daño ellos mismos que de repente se golpeen o algunos y te lo menciono porque lo he vivido en consulta ¿no? porque ahorita venga a mi mente así como inventar ¿no? entonces tienes que estar atento a los aspectos conductuales y emocionales en los niños y adolescentes y obviamente si tú también estás pasando por ese duelo porque además es entendible que el adulto está pasando por el duelo y aparte tiene que acompañar al niño entonces yo te recomendaría si estás pasando por esto si a través después de COVID estás pasando todavía por este proceso y no lo has consolidado no lo has elaborado pues te invitamos a que acudas con un especialista ¿no? puede ser con nosotros por supuesto que te atendemos en la clínica de ansiedad y salud mental pero también puedes asistir con otro profesional que sea de tu confianza bueno el complemento a la actividad el complemento a la actividad te voy a dejar que eso que tú escribiste ahí de las tres preguntas lo 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 puedas reelaborar puedas entonces decir ¿a quién fue la persona? ¿cuáles fueron mis recuerdos? mis recuerdos son estos y entonces tú entiendas a partir de esta charla ah claro estos recuerdos tienen que ver con que yo pensé que iba a volver ¿no? tiene que ver con el principio de irreversibilidad universalidad entonces ahí checa ¿no? o sea ve checando eso y vas ahí escribiendo lo que tú aprendiste entendiste y que es una explicación más lógica acá ¿quién te explicó? ah pues dices ah me explicó claro por eso me explicó mi papá esto que había pasado me explicó tal persona y también en esta parte que te explicaron que te dijeron ¿no? se fue al cielo se fue de viaje se fue a trabajar ¿qué fue lo que pasó? ¿no? entonces ahí tú vas a evidenciar en eso tú complementa o sea lo que quiero es que con lo que aprendiste tú le des respuesta ahora de la manera que sería más óptima trabajar estos tres puntos ¿ok? y ahí te das cuenta qué tanto te sirvió esta información y qué tanto ya estarías como más listo para para entender un proceso de duelo en niños ¿ok? bueno aquí está la bibliografía que la pueden consultar sin ningún problema está pueden checarla algunos libros luego son electrónicos estos sí están en en papel y pueden retomarla también para que ustedes la puedan revisar con más calma si es de tu interés el tema y puedas este trabajarlo ¿no? entonces aquí nada más rápidamente en el aula ¿cómo se trabaja? se trabaja a partir de dinámicas grupales donde todos se trata de fomentar este este concepto de muerte y duelo en toda en todos los alumnos y que es que que seamos capaces de cada vez normalizar más hablar este tipo de temas que no son malos que no son de espantarse sino que son necesarios el poder trabajarlos desde la infancia temprana ¿ok? con los profesores se trabajará también sensibilización para poder apoyar al niño y poder estar al pendiente de cualquier alteración conductual o este de algún otro tipo o de aprendizaje que pueda haber un desempeño más bajo por ejemplo porque el niño pues obviamente todavía tiene esta situación de asimilar esa esa pérdida y por mi parte sería todo te agradezco mucho tu atención mi nombre de recuerdo es Ana Fabiola Fernández Ruiz y me puedes encontrar en la clínica de ansiedad y salud mental estamos ubicados en lindavista chosica 730 puedes escribir a las redes sociales también tenemos página de facebook y puedes comunicarte ahí para poder agendar alguna sesión y mi contacto personal es este correo que es fernández punto ana punto six arroba gmail punto com te recuerdo que mi trabajo principalmente es con niños y adolescentes y trabajamos pues diversas temáticas hacemos una evaluación hacemos una intervención que vaya de acuerdo a las necesidades también me permito agradecer a librofest por haberme dado la oportunidad de compartir este tema agradezco a la universidad autónoma metropolitana por poder incluirme en su programa y mucho gusto muchas gracias por estar acá finalizamos este taller y bueno espero que haya sido de utilidad y haya sido comprensible y digerible gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!